Bueno, después de lo que pasó estamos en el siguiente nivel ¡Oh! ¿Qué es esto? Puedo atacar con el dragón ¿Qué estoy lanzando? Energía Honkai Bueno Me tomé un poquito... ¡Ay! La música Bueno, a ver, no voy a leer lo que dice acá el tip Porque no es tan importante Mientras ataque y todo lo demás A medida que vamos avanzando Lo averigua, pero Mirá que locura Podemos ver cómo está toda la situación A ver Ok, ay mira, rapidísimo Podemos ver cómo está todo el lugar de Nagazora Desde el cielo ¡Hundido totalmente! Bueno, después de lo que pasó antes Que fue algo totalmente Una locura, no hace falta decirlo Porque yo estoy seguro que la gente que juega esto lo sabe Fue una locura lo que pasó Pero ahora estamos acá No, por el momento Comenzamos el nivel así de seco No hay... No hay un... Algo que es lo que tenemos que hacer Nada por el momento Ay, Dios mío La música es preciosísima La tengo que buscar definitivamente Definitivamente tengo que buscar la música Yo no la dije, pero A medida que fui más avanzando en la historia Hubo músicas que me descargué Y me las dejé La verdad Porque son una locura A ver Tenía para retirar la ulti No me di cuenta Ah, ok Tiro Ataques de bastante... Ah, perdón Listo Nada A medida que avanzamos en la historia Me fui descargando las músicas Bastante icónicas que escuchamos Dios mío ¿Puedo esquivar? No estoy seguro Y nada Y ahora no sé Tengo que buscar esta música Definitivamente Dios mío Estaba diciendo Con esto se acaba todo Wow Ahora que me acuerdo Que daban dos niveles Si no me equivoco Oh, encima mirá Recomendamos usar Audiculares Para una mejor experiencia El goteo Oh, shit Por fin Por fin vamos a ver ¿Qué es lo que pasó con Keanu? ¿Qué es lo que pasó con Keanu? Ah, estamos justamente en el techo No me voy a caer Donde se habían conocido ¿Cómo se está aquí? Es mucha casualidad Esta lo hace Me cago Ay, por Dios, Kevin A ver, loco Son familia No peleemos Ah, intentó cerrar con sus poderes El... Una singularidad imaginaria No sé qué es lo que será Bueno, supongo que habrá sido Ese portal que se abrió Lo llaman así Pudo amortiguar su caída Pero aún así Keanu está muy lastimado Bueno, sus poderes de gobernante Se debilitaron Perdón Esto debería darle más tiempo Como para mejorar Físicamente y mentalmente Cierto que, cierto que no lo sabe Si se lo dice ahora Se va a armar una ¿Qué ha dicho? ¿Mei senpai? Si, a ver, si Si, si ¿Está ahí? ¿Está ahí? Oh Oh ¿Mei senpai? Mira si cambio, hermano Mei senpai No puedo creerlo ¿Se lo va a decir? ¿Se lo va a decir? No, no, no No, no, no No, no Ay, claro Si ella aceptaba Es que mira, Dios mío Incluso en esa forma Es hermosa Reina Cierto que ahora Tiene que ir Del lado oscuro Se podría ser oscuro Entre comillas No estoy seguro Pero se tiene que ir Para el lado de Kevin Decidí ir contigo Ah Se viene una ¿Qué es lo que va a pasar? No le va a decir nada No le va a decir nada En serio ¿Qué es lo que te hicieron? Kiana-chan Kiana-chan Yo soy Shoki Esto es lo que me decidió Así que No se tiene por qué importar No se tiene por qué importar O no te preocupes Básicamente lo que hice Pero se lo está diciendo De una manera muy cortante No se tiene por qué Hay algo que no hay que resolver. Lo que hay que hablar de ella es que... Pero... No hay tiempo. Les va a dar algo de tiempo. Para que hablen lo que tengan que hablar. Lo que hay que hablar... Para que hablen lo que tengan que hablar. Para que hablen lo que tengan que hablar. Aunque... Le diga mis razones. ¿Ella sería capaz de entenderlo? ¿Sería capaz de dejarme... Ir... Sin algún problema? No. Eso simplemente haría que se culpe a sí misma. Y que la lastimaría mucho más. Yo creo que... Tiene mucha razón porque... ¿Qué le va a decir? Mira, Kiana. Me convertí en gobernante para salvarte la vida. Pero... ¿Y ella qué? No lo va a aceptar, obviamente. Porque... Siendo estricto. Siendo directo. Se puede decir que... Si es un poco de culpa de Kiana. Porque tiene tres núcleos. Y bueno. La única manera de salvarla es que... Me dice... Convierte en gobernante. Para que uno de esos núcleos desaparezca. Obviamente no digo que todo sea culpa de Kiana. Porque sabemos que todo lo que pasó... Opto generó todo esto. Quiero creer. No estoy seguro. Pero... Eso. Debería ser algo que... Estoy compartido en mi corazón. He hablado más de 곳. En la ciudad de Kiana. De acuerdo con... Debería familiar a tu... Con el conocimiento. Enlazado. Enlazado a tu. Con el conocimiento. Y... muchos hermosos recuerdos es que, es como lo que había dicho antes, no me acuerdo que video, o sea, no está muriendo nadie, no murió ningún personaje principal importante, son simplemente dos personajes que deberían estar juntos, pero no pueden por X motivo, no hace falta mencionarlo si no me extendría mucho, pero son dos chicas que se quieren, se aman o sea, en el buen sentido, obviamente y no pueden estar juntas o sea, no murió nadie, ni nada por el estilo, pero o sea, el simple hecho de no poder estar juntas ya, eso es como que ya ven un golpe al corazón, tanto como para el jugador y ellas mismas porque para ellas lo mejor, lo ideal sería estar juntas toda la vida pero bueno está pasando todo esto y se ve que definitivamente al 100% no va a ser posible un buen final en todo esto estoy diciendo que viva su vida y haga lo que desea hacer y que cumpla sus sueños yo me sumiré en la oscuridad y en cambio te dejaré que tú permanezcas en la luz, algo así más o menos pero es eso bienvenido al otro lado che, pero me va a terminar a nivel alcal? no ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? no puedo para, para, para ¿es en serio? ¿me van a hacer pelear contra ella? y como encima mira me esquiva no hay manera de que le gane Kiana está muy herida se acaba de comentar recién encima creo que no tengo los poderes gobernante estoy peleando básicamente con la habilidad física de Kiana ahí arriba en el nombre dice herger of the thunder si no me equivoco claramente J ran raiden me y no hay manera se levantó la música es la primera vez que hacen este tipo de pequeñas cinemáticas en los juegos es un punto muy importante no hace falta que recalque su poder ya sé que todos los gobernantes tienen alto nivel me bajó toda la vida hay manera de que le gane ¿perdí? ¿así va a ser? ya digo de antemano si mi voz se quiebra un poco sepan disculpar pero es que no estoy a gusto ahora mismo no pensé que de tantas cosas que iba a pasar iba a pasar esto a ver todavía no terminamos esto así que si ah tengo que mantener si mantengo el silencio si me voz se quiebra no deberías usar más ese poder es que del no importa lo que use no tengo manera de ganarle a Mei gobernante yo no sé yo no sé si Mei ahora mismo está en un nivel superior que Sirin obviamente es mucho más fuerte que Kiana de ahora porque nosotros simplemente estamos usando una parte de Sirin una muy pequeña parte no hay manera de que le ganemos pero me llama la atención no sé si es más fuerte ahora mismo que Sirin que es la gobernante del vacío de tantas cosas esto es lo que les digo los hacen a propósito como no como uno no es capaz de quebrarse cuando te muestran esto encima son todos recuerdos de los primeros niveles nosotros como jugadores vivimos esto de tantas cosas quién iba a pensar que esto iba a pasar a mí yo no me imagino la sorpresa en su momento de toda la gente que jugó esto cuando el nivel recién salió la verdad ay cambió el diálogo no permitiré que te vayas dice tengo que correr o le puedo pegar no bueno tengo que esquivar o morir llegó el dragón ahora que me acuerdo incluso él dejó de llamarse Veneres no sé con qué nombre lo tiene encima está peleando contra dos o sea qué necesidad saben yo creo que a mí tranquilamente nos gana pero qué necesidad de traerle el dragón no sé de tantas cosas que que podían haber pasado quién se iba a esperar esta la verdad como me imagino que la gente termina destrozada después de esto yo no sé qué voy a hacer después de esto la verdad y lo peor de todo es que en la medida que avanzamos nos pone un flashback de bonitos momentos en los que vimos nosotros como jugadores pensamos que era irrelevante pero no ahora vemos el peso de todo a ver parece que definitivamente vamos a jugar más agresivo permítanme concentrarme un poco es que es difícil sepan disculpar pero es difícil que me concentre actualmente porque me esperaba uno que otro momento difícil pero no así saben una pelea entre dos personas que se quieren pero se ve que para avanzar yo sí le tengo que bajar las tres vidas dios mío la música encaja más que perfecto ¿qué puedo decirlo? capta perfectamente este momento que es trágico pero bueno vamos a jugar un poco más agresivos para romper los desescudos esto es a propósito oh está cortando todo o sea emocionalmente me refiero son expertos para dañar emocionalmente ahora sí esto posiblemente vaya a quedar muy largo a ver oh dios mío la primera vez que hacen algo así de interactivo a ver vamos a estar atentos estas cosas estas cosas siempre me encantan a ver perdón si se escucha el teclado pero es no 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 puedo ganarle tenía que perder me encanta me encanta cuando hacen esos niveles interactivos ¿sabes? me parece algo muy genial bueno pero parece que definitivamente no hay chance se acabó me van a dejar con la intriga a ver 100% oh hay un ¿será esto cinemática? bueno si es cinemática nos vamos a youtube lo voy a buscar pero si no bueno tranquilamente seguimos oh encima miren a ver mirá vos el detalle no me había dado cuenta se lo juro porque simplemente quedaban estos dos niveles pero no me había dado cuenta del detalle de esto